Como se tenía previsto, el presidente de la República, el economista Rafael Correa, llegó al aeropuerto de Cumbaraza a eso de las 10 y con 15 minutos. Cientos de simpatizantes lo esperaron en la pista para acompañarlo hacia la ciudad de Zamora en una caravana motorizada para dar inicio con la campaña electoral del Movimiento País con Alianza del Partido Socialista y el Partido Avanza Lista 8. La caravana inició en la pista aérea de Cumbaraza y luego realizaron un recorrido por las principales calles de la ciudad. Cuando el presidente de la República se dirigía al centro de la ciudad, un automotor lo esperaba en el batallón de selva sin Dios a Mora, cuyo fin del presidente era saludar a niños, madres de familia, estudiantes, trabajadores de las instituciones públicas y ciudadanía en general. Y a estudiar mucho por la patria nueva y a botar a conciencia de lo que tiene decisión la patria. No hacer mucho relajo, se le va a quedar relajoso. Luego de los saludos y la caravana motorizada organizada por el Movimiento Alianza País, llegaron al Coliseo para presentar a los candidatos tanto para las nuevas alcaldías como también para la Prefectura de Zamora y Chinchipe y concejales rurales y urbanos. ¡Muchas gracias compañero presidente por estar acá en Zamora y Chinchipe! ¡Esta fiesta la iniciamos con alegría y con algarabía! Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gabana.